Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería Hoy vamos a continuar con la tercera jornada del curso de análisis y diseño de elementos en concreto armado Esta sería la sesión número 3 En sesiones anteriores hemos visto la primera sesión, todo lo que es la parte del material Conocer cómo es nuestros materiales que vamos a utilizar Porque basado en esto vamos a saber cuáles son las propiedades y las características que debemos considerar en ellos Otra parte que hemos visto ya es toda la parte de las vigas, la flexión Tanto en sección simple como viga T Esto es porque el software las maneja de manera independiente Vimos también cómo podemos incorporar y evaluar el material de apoyo que trae el software Para nosotros considerar los ejercicios En este curso vamos a explicar la parte de losas Y la importancia que tiene la buena, la correcta definición de la losa Eso como primer punto Vamos a estar hablando sobre el diseño de estas losas De acuerdo a la norma CI y la norma 1753 del 2006 La norma Covenin Y vamos a ver cómo es la forma en la que se van a transmitir las respectivas cargas Dentro del software Para eso vamos a hacer algunas cosas Pueden hacerlas con el SAP, otra cosa con el SAFE Con el ETAPS En el caso del ETAPS Es una herramienta que utilizamos para edificaciones Pero precisamente como el SAP tiene unas herramientas adicionales Estos ejercicios los vamos a explicar con el SAP En este momento están viendo ustedes Una Cinco Vamos a decir cinco estructuras Tienen la forma básica de una mesa Tienen Permítanme un momento O sea fíjense Tenemos cinco subestructuras En este caso Vamos a ver acá Aquí tenemos Acá Elementos con columna De 30 por 30 Un elemento básico que vamos a usar acá Permítanme que ya sé qué es lo que le pasa acá Ok Tenemos unas vías de 30 por 50 Calculadas Tenemos el mismo tipo de viga Esa viga de 30 por 50 Tenemos una luz De 4 metros En este caso Y las estructuras son de 4 por 4 metros Por Vamos a ver Longitud Altura 4 metros Son cuatro Son cinco subestructuras Entonces bueno La idea es Que evaluemos Las condiciones Que presentan Cada una de estas subestructuras Entonces fíjense Bueno La idea principal de este ejercicio Es lograr entender Que dependiendo Indiferentemente de cómo sea la subestructura Que vamos a colocar Vamos a colocar una variante Que va a ser Única y exclusivamente La loza Y vamos a ver cómo se van a comportar Las distintas losas Entonces fíjense Para nosotros acá Vamos a definir Ya tenemos definidas unas losas previamente A las cuales hemos llamado Todas son de 20 centímetros En esta parte inicial Nosotros podemos establecer Una relación En lo que está En nuestras normas Si nosotros nos vamos A la norma 1753 Del 2006 Nos vamos A la página Bueno Dice 58 De la norma Y sería la 70 Del archivo PDF Para los que están tomando notas allí O que tienen la norma a la mano En la página 70 Tenemos unas condiciones Un cuadro que nos va a permitir En la página 70 Que nos va a permitir Diseñar O tener una idea De cuál es el espesor Que vamos a tener En nuestra En nuestra Colón En nuestra losa Correa Entonces fíjense Que estamos hablando De losas macizas Que es lo que vamos a modelar En este caso Y dice que por ejemplo Si tenemos Altura o espesor mínimo H Entonces fíjense Si tenemos simplemente apoyado O un extremo continuo O ambos extremos Nosotros podemos decir Que la luz Entre 20 Sería La altura mínima De la losa Ok Entonces si nosotros Vamos a una calculadora Bocarla por acá Estamos instante Y decimos Bueno La longitud son 400 centímetros Que es 420 Entre 20 Estaríamos hablando De una losa mínima De 20 centímetros Esto es siguiendo Acá Lo Estipulado En la tabla 9.6.1 Altura mínima De la losa Y aquí Después vamos a ver El control de las flechas Como tenemos El control de las flechas En la losa Fíjense que aquí Vamos a decir Si la flecha es instantánea Debido a la carga variable Dependiendo Si son techos planos Con pendiente Esto lo vamos a ver Un poco más En la parte de la revisión Pero fíjense que aquí Ya nosotros podemos decir Bueno Esto lo damos Simplemente apoyado Y poder establecer Que la altura mínima Sería unos 20 centímetros La luz 400 Entre 20 Da 20 centímetros Si Ok Eso como primera instancia Ya nosotros Estaremos determinando Lo que sería La altura mínima Que vamos a tener En nuestra losa maciza De todas formas Eso tendremos que Después revisarlo Posteriormente Con los aceros Que nos están dando Para saber Si vamos a poder Garantizar los recubrimientos Y las separaciones De vida Entre el acero Superior e inferior De la De la enmayado Para nosotros Poder determinar Si esa va a ser Ciertamente La altura De la viga De la losa Ok Aquí vamos a minimizar Ahora fíjense Cuando nosotros Vamos a generar Cualquier tipo De losa Dentro del SAP Tenemos unas opciones Vamos a por ejemplo Usar la primera opción Y aquí están las opciones La primera opción Bueno dice Membrana Aquí estamos hablando Vamos a explicar Un poco Sobre las condiciones Que tenemos Para cálculo Para nosotros Utilizar Definir La losa El elemento Shell El elemento Area Que vamos a tener Dentro de Cualquier edificación Nosotros podemos Condicionar Cinco Puntos Dos Shell Que están acá Dos Plate Y una Membrana Fíjense que Dos Shell Dos Plate Y una Membrana Después Los mismos Shell Se dividen En Team Play Y Tick Play Esas son las condiciones Del cálculo O el procedimiento De cálculo Procedimiento matemático Que está utilizando El Tint Estaría aplicando Losa delgada En el cual Se considera Que la fibra Es un diferencial Extremadamente pequeño Y esta fibra Va a cumplir Con las condiciones De la ley De Hood La ley De Hood Que va a decir Que la sección Se mantendrá Recta e Indeformable Que no sobrepasará El límite De proporcionalidad Y que Está constituida Por un material Homogéneo E isotrópico Esas son las condiciones De la ley De Hood Eso hace Que las deformaciones Por cortante Se hagan cero Y por lo tanto No aparecen A diferencia De cuando hablamos De Shell Tick Que es losa delgada De gruesa Estaremos hablando De la aplicación De la norma De la teoría De Mindley Donde si Especifica Que puede haber Este Un Tau Un Tau Cortante Que va a Influir En el diseño O las deformaciones Entonces Esas son condiciones Que tenemos que tener claras Ahora Fíjense Nosotros Yo he definido 1, 2, 3, 4, 5 Materiales Uno para cada losa Hemos dicho Que va a ser De un concreto 210 Y aquí Venimos a hablar Lo que es la parte Del Tick Que es el espesor El Tick Membrana Que no tiene nada Que ver con Esta membrana Que está acá Esta membrana Solamente Está diseñada Para las condiciones De peso De la losa El peso La membrana Es el espesor Que será utilizado Este membrane Va a ser Utilizado Para calcular El volumen De la losa Que vamos a calcular La área La vamos a definir En el momento Que la construyamos La dibujemos Pero el espesor El espesor E Va a ser El espesor E Utilizado Para calcular El peso W Se coloca acá Eso quiere decir Que vamos a tener El peso De una losa De 20 centímetros Cuando hablamos Del bending Estaremos hablando Ya de la deformación En este caso Suponemos Que la losa Que es de 20 centímetros Se deformará Lo que una losa De 20 centímetros Necesita Eso es algo Que tenemos que tener Bastante claro Fíjense algo Después cuando nosotros Vemos Que la misma norma Nos dice Que vamos a tener Unas deformaciones O más rápido Acá De flechas A considerar Que no me estorbe Aquí con el dibujo Las flechas A considerar Bueno Techos inclinados Pisos Que no soportan Están sujetos A miembros No estructurales Susceptibles A daño Techos planos Techos Con pendientes Aquí habla Aquella flecha instantánea De carga variable Vamos a ver por acá Fíjense que aquí están Otros puntos L1 L360 L480 Dove Dove Que son aquí Depende de 2 2 se puede Exceder el límite Aquí están Las características Entonces fíjense que Estaríamos hablando De L sobre 180 Pudiésemos Estar hablando De luces Vamos a hacer Aquí Rapidito La suma De 400 Sobre 180 Flechas De 2,2 Centímetros Vamos a poner La más estricta Por ejemplo L sobre 480 Entonces sería 400 Dividido entre 480 0,83 Centímetros De flecha Esas son las flechas Máximas Permisibles Para nuestra Loza Que están allí Sea cual sea El caso Las más desfavorables Bueno Imagínense este número Más pequeña Tendrá que ser La flecha ¿Sí? Esas son cosas Que vamos a tener presente Y que vamos a ver Como el software También las maneja Entonces Ok Habiendo ya Nosotros Dicho Bueno Una para el peso Una para la deformación ¿Por qué? Porque este espesor Va a determinar El E por I El E por I Y dentro de la I Tenemos un B por H Q Por ahí En cuanto a secciones rectas O dependiendo De la forma que tengamos Y esta H Va a ser convertida En esta E Que es esta Que está acá Por eso es importante Que se define Ahora Cuando nosotros Queremos decir Una losa de 20 cm Evidentemente Estaremos hablando De que la losa De 20 cm Tendrá el peso Correspondiente A una losa De 20 cm Y se deformará Lo que debe Deformarse Una losa De 20 cm ¿Sí? Son los parámetros Lineales Del modelo Entonces ¿Cuál es la idea De este ejercicio? Nosotros Vamos a generar Un Shell Tink Un Shell Tick Un Play Tink Un Play Tick Y vamos a ir viendo Y la membrana Para ver Cómo se van a desenvolver Los primeros Primero Tendremos Un Shell Tink Vamos por aquí Tink Vamos a tener Un Shell Tick Después vamos a tener Un Play Tink Después vamos a tener Un Play Tick Y después vamos a tener La membrana Esas son las condiciones Que vamos a tener Entonces Ok Marco acá Ok Y le doy Ok Ahora cuando yo voy a dibujar Mi modelo Empiezo acá Voy a tener Primero Mi Shell Shell Tink Saco el primer dibujo Aquí Aquí Y aquí Después vamos a tener Un Shell Tick Vamos a tener Acá 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 Y acá Después vamos a tener Un Play Tink Este que está acá Este que está aquí Este y este Después tendremos Un Play Tick Dos y tres Y después tendremos La membrana Acá La diferencia principal Entre estos elementos Los primeros División que tenemos Los Shell Los Shell Van a depender De los grados de libertad Que tenga la estructura Eso quiere decir Que nosotros En estos Dos primeros Vamos a tener Todos los grados De libertad Los grados de libertad De la loza Y de aquí Aquí vamos a tener Los grados de libertad Restringidos Podemos tener Tres Podemos tener Cuatro Dependiendo De lo que Queremos hacer Pero no tiene Todos los grados De libertad Y este Solamente tiene Un grado De libertad Vamos a poner Que esto tiene Aproximadamente Unos tres grados De libertad Y después Viene la clasificación Tingo Tink Que bueno Como acabo De decirles Esta que está Acá Es Kirchhoff Kirchhoff Y esta que está Acá Sería Mindle Mindle Que lo que Determinará Es el proceso De cálculo Que se está Utilizando Para poder Este Realizar El El cálculo Valga la redundancia Que va a usar El software Internamente Ok Vamos a darle Un poquito De expresión A esto Ok Están las cuatro Losas Ahora fíjense En este caso Yo quiero que tengamos Algo Bastante Presente Cuando nosotros Obtenemos Un Cálculo Nuestro resultado Será tan bueno Como sea Los grados De libertad Que tenga El software Y el modelo En este caso Nosotros La losa Tiene cuatro puntas Esta punta Esta punta Y esta punta Que son los elementos Join Que en este caso Están conectados A las vigas Y las vigas A las columnas Ese es el elemento De transmisión Entonces tenemos Que estar pendiente Bastante pendiente De los joins Que tenemos En el modelo Mientras más join Tengamos Mucho mejor Será la aproximación Que tengamos Debido a que Los joins Son los puntos Que se utilizan Para transmitir Las cargas Y son los puntos Y además Son el medio Vamos a hablar El medio De cómo Se transportan Las cargas Y el medio De cómo Se transmiten Y se calculan Los momentos Todas las fuerzas Y las deformaciones Siempre El punto Es el elemento Que va a garantizar La exactitud Del modelo Ok Ahora fíjense Nosotros Si yo llevo Esto a un gráfico En el curso anterior Ya había explicado Dado esta demostración Todo esto Que vamos a calcular Ahorita Las deformaciones Y las reacciones Y los esfuerzos Etcétera 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 Son respuestas Calculadas Con métodos aproximados Entonces Nunca Vamos a tener La respuesta Exacta Por lo tanto Yo en este caso Yo digo Bueno Aquí tengo yo La respuesta Exacta Esta es la respuesta Al problema Si es de fuerza Esta será la fuerza Si esta es la deformación Esta será la deformación Eso Siempre lo vamos a tener Desde ese Con esa característica Ahora La cosa va a ser Cuando yo empiece A dar Grados De precisión Así la precisión Va a venir Dada Por Precisión Va a venir Dada Por el grado De discretización O de división Que van a tener Mis elementos Áreas Los elementos Por ejemplo Vigas Y columnas El internamente Ya hace una discretización Se acuerda Que cuando veíamos El caso de la viga El estudiaba A cada medio metro La viga O a cada metro Para poder calcular La fuerza cortante Y el momento Requerido Para poder Estimar El acero De él Por eso En este caso El software Hace la discretización Interna De los elementos Lineales Ahora Nosotros podemos Hacer discretizaciones Tanto internas Como externas De los elementos Áreas Y ya vamos a ver Por qué Entonces fíjense En este momento Nosotros vamos a tener Una precisión Acá Con una discretización O sea Una sola losa Después la vamos a poder Tener de T4 T4 T6 Y así consecutivamente De 8 De 10 De 12 De 100 Etcétera Lo único que sí vamos a tener Claro Es que nosotros Vamos La respuesta Va a venir siendo Aproximada De esta manera Esto podemos decir Que es una Podría ser la ecuación De la De la función Raíz de x Por darle Por darle algún tipo De función Pero Que esta curva Se vaya acercando A la respuesta Definitiva De manera Tangencial A medida que yo Aumente el grado De discretización Entonces por ejemplo Con un valor De 1 Yo puedo tener Este valor Y esta sería Mi respuesta 1 Fíjense que La respuesta 1 Con respecto A la respuesta Definitiva Tendría Toda esta Longitud Que está acá Que sería El error De 1 El error Que se comete Es 1 Ahora Si nosotros Ya estamos hablando De 4 Entonces nosotros Vendremos aquí A 4 Esta sería La respuesta De 4 Y este sería El error De 4 Entonces evidentemente El error De 1 Es mayor Al error De 4 Y nosotros Nos vamos a ir Poniendo la discretización Hasta que nosotros Veamos Que nuestro error Que va a tener Cierta tolerancia Entonces decimos El error Obtenido Es Aproximadamente Está dentro De la tolerancia Que nosotros Podemos permitir Fíjense algo Las flechas máximas Que está Que estábamos hablando Estábamos hablando De que Podíamos tener Una flecha Máxima De losa De L Sobre 400 De 400 Déjame ver Aquí el número Exactamente En la tabla 480 Y hay una De 360 L Vamos a poner Las 4 L Que están acá L Ahora que Esto se movió Ok L Sobre 180 Vamos a poner L Sobre 240 Flechas Flechas Máximas Permitidas Aquí está hablando Flechas Calculadas De manera instantánea Diferente Donde se dan Los límites Estipulados En esta tabla Aquí está hablando Flechas instantáneas De carga variable Carga variable De carga variable Ok Entonces Si nosotros Nosotros no venimos A estas longitudes Bueno Vamos a sacar Esta es la longitud De 4 metros Son 400 400 Entre 180 Estamos hablando De una luz De 2 De una flecha De 2,22 Por aquí 2,22 centímetros Después tenemos Los mismos 400 Entre 4,80 Entre 360 Corrijo 1,11 1 centímetro Tendremos 400 Entre 4,80 0,80 Y 3,333 Y 400 Entre 240 1,667 1,67 Ok Entonces fíjense La misma norma Nos está dando El grado de precisión Que nosotros queremos En este caso Nosotros podemos Manejar Errores Vamos a decir Del orden De el 0 Una tolerancia De Más o menos 0,01 Centímetro Estamos hablando De precisiones Al milímetro Entonces Aquella Discretización Que nos arroje Esta tolerancia Para nosotros Sería bien Ahora Tendamos Esto Posiblemente Tendremos Esta tolerancia Con una Discretización De 10 Por aquí Un valor Y evidentemente Si hacemos 100 Podemos tener Una discretización Una tolerancia Un error Mucho más pequeño El problema Está en que El computador También va a necesitar Un mejor computador Que le proporcione Tener una discretización Mejor Mientras más Discretice Más pesado Va a ser El modelo Si Ahora Fíjense Algo Ya hemos puesto Recordemos Shell T Shell Tick Play T Play Tick Membrana Vamos a colocar Una carga De carga variable En este caso Yo voy a asignar Area Load Distribuido Uniformemente En el grupo De carga variable Y vamos a disponer Unos 500 kilos 500 kilos Por metro cuadrado Kilos Por metro cuadrado Voy a decirle OK Entonces tendrá 500 kilos Distribuidos De manera Uniforme En cada Una De las Losas Este se va a distribuir Y bueno Como digo De manera Uniforme OK Perfecto Vamos a hacer El primer cálculo Vamos a decirle Al software Que haga La corrida Y veamos Que resultados Vamos a obtener Entonces Fíjense Lo primero Que tenemos Que darnos cuenta Es que Hay una Deformación Esa Deformación Es similar Está Está colocada Está dispuesta De manera Similar Tenemos La misma Carga Tenemos El mismo Alosa Con el mismo Peso Simplemente Que ha sido Calculada De manera Diferente Entonces En este Caso Vamos a buscar Fíjense que Esta es la flecha Por carga Muerta Vamos a buscar La flecha Por carga Variable Entonces Deformada Por carga Variable No vamos a tener Ningún valor Así Precisamente De esta Vamos a ver Aquí Carga Variable De nuevo Vamos a decirle Que Use los valores De Z Uso Z Y le Dicimos OK Entonces Fíjense En teoría Si nosotros Nos venimos Para acá Aquí Vamos a poner Esto Con una Unidad Deja A centímetro Si le damos Fuerza Centímetro Y según La gama De colores Que tenemos Acá Fíjense Que aquí Abajo El software Nos dice Que tenemos Flecha De Menos 0004 0003 Si nosotros Nos venimos A cada una De estas Losas No vamos A ver Absolutamente Nada Porque Él ve Los colores Por allí Que es lo Que podemos Hacer Vamos a Irnos A las Fuerzas Quienes Son los Que producen Las deformaciones Las fuerzas Entonces Vamos a Estudiar Primeramente Como Quedan Nuestras Fuerzas Por carga Variable Fuerzas Cortantes 2 2 Recuerden 2 2 3 3 Entonces Vamos a Tener Los diagramas De corte Entonces Fíjense Que allí Ya tenemos Nosotros Nuestra Primera Diferencia Entre Cada Una De las Fuerzas Cortantes Que están Apareciendo Dentro Del Elemento La Primera Nos Podemos Dar Cuenta Tenemos Unas Vigas Que van En La Dirección 2 Entonces Fíjense Que Cuando Yo Mando A ver Las Fuerzas Cortantes Por Efecto De La Carga Variable Algunos Aparecen Gráficos Y Otros No Entonces Fíjense Yo me voy a Venir A las Vigas Que Están En X Tengo Vigas En X Y Las Vigas En Y Voy a Revisar Primero Las Vigas En X Permítanme Aquí Un Momento Un Poquito Más Para Atrás Voy a Mantener El Orden De Lo Que Se Ha He 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 Indicando Que Estoy Revisando Esta Viga Que Está Acá Carga Variable 0 Verificar Que Tenga La Carga Variable Puesta Bueno Puede Ser Que No Le Puse La Carga Variable Y Veamos Load Carga Distribuida 0.05 Kilo Eso Estamos Hablando De Vamos A ver Kilogramo Metro 500 Kilo Por Metro Cuadrado O sea Carga Tiene Pero ¿Por qué No Me Da Fuerza Cortante Eso Es Una De Las Cosas Que Nosotros Tenemos Que Después A Posteriormente Aprender Interpretar Que Es Lo Que Estoy Haciendo Con Ustedes En Este Momento Fuerza Cortante 2 2 Luego Fuerza Axial Vamos A revisar Primero La Fuerza Axial Fuerza Axial Ahí No Tenemos Problema La Fuerza Axial Que Sodas Son De Menos 2000 Eso Quiere Decir Que Si Tenemos Un Área De 16 M2 Porque Son 4 Por 4 M2 16 Por 500 8000 Dividido Entre Las Cuatro Columnas Dado Menos 2000 La Carga Axial No Es Un Inconveniente Entonces Esas son Las Primeras Cosas Que Nos Decimos Bueno Tenemos Que Buscar Que Haya El Equilibrio Etcétera Etcétera Todo Lo Que Sabemos Pero Ahora La Carga Axial La Carga Axial Menos 2000 Como Lo Vemos Allí En Los Cinco Casos La Axial Se Mantiene Indiferente Vamos A Ver Los Cortes Vamos A Los Frame Y Vamos A Ver Cortes Cortes 2 2 Que Son En La Dirección De Mayor Inercia De Los Elementos Viga Por Efecto De La Carga Variable En Algunos Aparece Dibujos Y Otros No Evidentemente Las Columnas No Tienen Cortes Porque Tienen Fuerzas Laterales Vamos A Ver La Viga Que Esta En La Dirección X Del Shell T Digo Botón Derecho Y Vamos A Ver El Valor La Respuesta Entonces Fíjense Que Para La Carga Variable El Me Dice No Tienes Corte Ni Tampoco Tienes Momento Y Digo Esto Es Bastante Extraño Veamos B3 B2 Cero Todo Axial Intorsión Cero Todas Las Acciones Me Dan Cero No Puede Dar Cero Esa 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 Tiene Que Transmitirle A Nuestra Viga Fuerzas Y Momentos Ahora Será Porque Shell Tick Bueno Vamos A Ver El Shell Tick Y Cuando Vamos A Ver Shell Tick Nos Conseguimos La Mima Situación B2 Y M3 Cero Flecha Fíjense Que Hasta Nos Dice Que Tiene Una Flecha Menos 0 0 Por 10 A La Menos 18 Vean La Precision Eso Eso Da Cero Entonces Bueno Ingeniero Eso fue Porque Usted Uso Shell Vamos A Un Play Tick Conseguimos Exactamente La Misma Situación Es Mata Así Que La Flecha De A Cero Y Si Nosotros Nos Vamos A Un Pen Tick Nos Da Una Pequeña Flecha Lo Primero Que Tenemos Que Entender Por Que En Algunos Nos Da Cero Y Los Otros Nos Da Una Pequeña Flecha Y Un Pequeño Corte Fíjense Que Eso Es Algo Que Tenemos Que Entender Si Yo Escojo Para La Deformación Totalmente Absoluto Cuando Usamos Un Tick Tenemos Una Pequeña Flecha Eso Es Porque Por La Metodología De Cálculo Tick Y Tick El Tick Va A Ser Más Exacto Por Menos 18 Centímetros Por Menos 18 Centímetros Pero Es Así Y Si Veo Un Peting Consigo La Misma Situación De Que Tengo Una Pequeña Flecha A pesar De Que Los Valores Son Bastante Pequeños Y Si Uso Un Peting Delgado Tenemos Corte 0 0 0 Es Una Situación Cuando Veo Membrana Me Consigo También Con Valores De Flecha Totalmente En Cero Absoluto Y Valores De Corte Y De Momentos Bastante Pequeños Fíjense Que Hay Unas Pequeñas Fuerzas Que Están Llegando Acá Que Se Equilibran Y Todo Pero Sigue Dando 0 Ahora Es Una Situación Propia Del Elemento En Una Dirección Vamos A Ver En La Otra Dirección El Y 0 Absoluto Shelting Vamos A Venirnos Ahora Acá Me Muestra Flechas También Porque Es Un Shelting Y Así Sucesivamente Todas Las Vigas Nos Dan 0 Ok No Tiene Corte No Tiene Momento Vamos A ver Los Diagramas Momento Vamos A ver Ahora Aquí Vamos A visualizar De manera General Momento 3 3 Y Le Hicimos Ok Entonces Fíjense Que A pesar De Que Salen Diagramas Los Valores Son Cero No Podemos Tener Diagramas Y Como No Vamos A Tener Fuerzas Cortantes No Vamos A Tener Flectores En Una Viga Que Le Estás Viendo Que Hay Algo Que Estás Hecho Mal Hay Algo Que Se Hizo Mal Que Puede Estar Desencadenando En Una Cantidad De Errores Sucesivos Fíjense En Este Caso No Se Está Transmitiendo Carga Variable A Las Vigas Si La Persona Que Está Usando El Software No Sabe Exactamente Como Es Que Lo Está Haciendo Va A Obtener Cosas Como Esta Entonces La Viga El Elemento Flexión Se Va Encontrar Con La Situación De Que Que Le Sucede No Le Transmite No Transmite Y Entonces El Acero Siempre Le Va Acero Mínimo Y Entonces Va Decir Que Alegría Me Dio Acero Mínimo La Viga No Voy A Gastar Mucho Y Simplemente El Software No Está Transmitiendo Las Fuerzas De Vida De La Forma Correcte Ahora Que Sucede Esto Es Única Y Exclusivamente Por La Situación De La Discretización Que Se Está Haciendo El Software Entiende Que Tiene Un Solo Punto Bueno En Este Caso Tendría Cuatro Puntos De Transmisión De Fuerza Que Son Las Cuatro Esquinas Que Tiene Por Eso Nosotros Podemos Ver Cargas Axiales Axiales Si Con La Fuerza Que Nos Están Dando Como Resultante Nos Da Bien Ahora Eso Es En Las Vigas Usted Cree Que Si Nosotros Revisamos Las Reacciones Nos Van A Dar Cortantes Y Momentos Y Todo Tampoco No Nos Van A Dar Si No Lo Vemos En Los Diagramas No Lo Vamos A Ver En Resultante Entonces Esto Es Porque Tenemos Una Sola Discretización Los valores El Error Es Bastante Grande De Flechas No Tenemos Prácticamente Y Tampoco De Las Fuerzas Cortantes Entonces Esto Va A Mejorar A Medida Que Nos Discreticemos El Elemento Ahora Las Discretizaciones Se Pueden Hacer De Una Manera Vamos A Decir Este Automática Interna Que Las Haga De Manera Interna Y Yo Voy A Guardar Este Modelo Lo Vamos A Llamar Save Apps Vamos A Guardar Análisis De Losas Y Le Voy A Poner Discretización Discretización Interna Ok Y Voy A Guardar Uno Que Le Vamos A Llamar Discretización Externa Save As Discretización Externa Interna Externa Ok Vamos A Ver Después A Cual Es La Diferencia Entre Una Y La Otra Ok Vamos A Hacer Nuestra Primera Discretización Externa Nuestra Primera Discretización Externa Es Que Yo Voy A Tomar Estas Losas Y Voy A Entender Voy A Entender La Metodología De Elementos Finitos Ojo No Es El Cálculo Por Elementos Finitos Sino La Metodología La Metodología De Explicar Este Gráfico Que Yo Acabo De Poner Acá Que Dice Que Bueno Un Elemento Mientras Más Pequeño Sea El Error Cometido En El Cálculo De Diferente Evento Va Ser Mucho Más Pequeño Entonces Un Elemento Que Está Constituido Por Muchos Sub Elementos Si Yo Calculo Esos Sub Elementos Yo Los Puedo Calcular Más Fácil De Allí Es Que Nosotros Decimos Bueno Cuando Yo Calculo Una Integral Es El Área Bajo La Curva La Integral Doble La Integral Triple Los Volúmenes Y Por Eso Usamos Esos Métodos De Cálculo Aproximado Las Integrales ¿No? Recuerda Que Un Integral No Es Más Que Sub Dividir Un Elemento En Elementos Diferenciales Que Permitirá El Cálculo Mucho Más Exacto Mucho Más Correcto Entonces Fíjense En Este Caso Yo Voy A Dividir Estas Losas En Cuatro Si Es El Primer Error Que Teníamos Aquí Fíjense Que Error Cero Fatal Porque Flechas Me Daban Cero Entonces Vamos A Ver Cuando Yo Diga Editar Editar El Área Vamos A Dividir Esta Área En Dos Por Dos Cuadros En La Dirección X Y En Dirección Y Entonces Allí Tendríamos Unas Cuatro Mesas Divididas En Dos Por Dos Ahora Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Ya Ellas Están Cargadas Están Cargadas Entonces Vamos A Llegar Y Vamos A Bueno Aquí Se mueve Acá El pano Es Muy Sensible Acá Ok Entonces Vamos A Dar Una Corrida A Esto Y Vamos A Ver Cuales Son Los Resultados Que Vamos A Obtener Ahora Ojo Fíjense Que Lo Único Que Se Hizo Fue Una Discretización No Se Hizo Más Nada Pero Aquí Tengo Que Desbloquear El Caso Modal Que No Me Interese Que Lo Calcule Si Tenemos Alguna Pregunta Al Respecto Hasta Ahora El Análisis Modal Está Retrasando Eso No Me Interesa Ahorita Vamos A Quitar El Análisis Modal No Quiero Correrlo No Me Vale La Pena Y Vamos A Correr Y Correr Ok Ahora Fíjense Algo Ya Ahora Si Vamos A Obtener Valores Que Estamos Teniendo Aquí En Cuenta Y Vamos Ahora Por Lo Primero Que Revisamos La Vez Pasada Fuer Las Fuerzas Axiales Axial Force Se Mantienen Invariantes Tenemos Todavía Los Menos 2000 En Las Columnas Aquí No Tenemos Ningún Problema Aparecen Unas Pequeñas Fuerzas Axiales Unos Valores Allí Serán Las Vigas Vamos A Vigas No No Aparecen Cargas Axial Ah No Si Aquí Aparece Una Carga Axial De 29 13 Kilo Y me Aparece Torsión Ya Ya la Cosa Empieza A Cambiar Ahora ¿Qué pasa Si yo voy A ver Ahora Vamos A Visualizar Los Valores Por Corte Share 2 2 Fíjense Que Ahora Tenemos Diagramas De Corte Antes Ni Si Quiera Los Teníamos Ahora Todo Por Carga Variable Entonces Fíjense Vamos A ver Que Valores Tenemos Aquí Empezamos A notar Que hay Unos Con Unos Pequeños Diferencias No Deberíamos Tenerlas Voy a Mender Acá Recuerde Que es La Misma Carga Exactamente La Misma Entonces Fíjense Acá Yo Tengo Un Corte De 589 13 Esto Voy a Anotarlo Por Acá Para Tomar Mis notas Aquí El Corte De El Sheltín Tengo Un B2 De 589 Con 13 Kilos Tengo Un Momento 3 De 1079 Con 88 Kilos Gramómetro Y Tengo Una Flecha De 0,021 Centímetros Ok Ahí Tengo Yo Mi Primer Los Primeros Resultados Ahora Voy a Revisar El Mismo Shell Pero El Shell Tick El Shell Tick Tenemos Tick Primero Tenemos Un Cortante Mayor De 649 29,21 Kilos Un Momento De 11 138 20,22 Kilos Y Una Flecha De 0,022 Centímetros Ok Ya Tenemos Diferencias No Ahí Tenemos Una Diferencia Ahora Ahora Voy Para Un Plate Tick Tick Plate Tick Vámonos Al Plate Entonces Tenemos Un Plate Entonces Fíjense Aquí Tenemos De Plate Tick 589.12 Kilos De Corte Tendremos 1079.97 De Momento Y Una Flecha De 0,021 En El Centro Todas Están En El Centro Ok Vamos Ahora Al Plate Tick El Plate Tick Nos Va A Decir Que Ok Por Corte Tendremos 649 21 Por Momento Tendremos 1138 8,31 Y Tenemos Una Flecha De 0.022 Centímetros Y Ahora Nos Vamos A La Membrana Y La Membrana Tiene Por Corte 500 Por Momento 850 47 Y 0.016 Centímetros De Resultado Esto Todo Esto Es Solamente Con Una Discretización De 4 4 4 4 Ahora Fíjense Que Lo Primero Que Tenemos Que Nos Cuenta Como Ingeniero Es Que Los Diagramas De Cortes No Corresponden A Lo Que Nos Deberíamos Estar Esperando Fíjense Que Aparece Una Carga Puntual Acá Y Los Diagramas Que Está Mostrando De Viga Son Cargas Puntuales Los Diagramas Momentos Son De Cargas Puntuales Si Debería Ser Una Carga Distribuida Recuerden Que Nosotros Debemos Tener Triángulos Debemos Tener Curvas De Segundo Grado Nosotros Llegará Un momento Que Nosotros Debemos Esperar Entonces Que Lo Que Pasa Además Estamos En Cuenta Que Entre Un Shelting Y Shelting Hay Diferencias En Los Valores Y Valores Significativos Porque Fíjense De 589 Que Nos Da El Corte De Un Shelting 589.3 Le Restamos 649 Que Es lo Que Nos Un Plate Un Shelting Tenemos 60 Kilos De Diferencia Entre Un Shelting Y Shelting Por Que Porque El Tick Está Consigando Las Deformaciones Por Cortantes Y Eso Hace También Que Nos Genere Un 0.022 En Solamente Nos Incide En El Corte Sino Que También Incide En El Momento Entonces Los Valores De Momento Vamos A Tener Diferencias De 1138 De Un Shelting Tick Corrido 138 22 Usted Le Resta 1079 88 De Un Shelting Y Tenemos 58 34 Kilos Por Metro De Diferencia Y El Peor De Los Casos Es Cuando Usted Lo Toma Como Membrana Tenemos Más De 100 Kilos De Diferencia Porque Si Tenemos Con Respecto Un Shelting Que Es 589 Con 13 Nosotros Tenemos 189 Kilos De Diferencia Y Si Es Un Shelting Tenemos 249 Kilos De Diferencia En Corte Nada Más Una Diferencia De 200 Kilos Por Corte O Meto Lineal No Recuerden El Corte Allí La Fuerza Nos Va A Dar Un Poco Problema La Membrana Es El Peor De Los Casos Para Esto Y Fíjense Que Si Yo Hago Aquí Tenemos 1000 Kilos Esta Que Está Clasificándose Es La Viga De Un Shelting Tenemos De Fuerza Puntual 1178 Con 25 En El Centro Cuando Veo El Plate Tengo Una Fuerza De 1293 Ve Que Varía La Fuerza Puntual Entonces Que Quiere Decir Vamos Otra Vez Un Shelting Que Tiene 1178 Como Carga Puntual 1178 Y Si Yo Agarro El Mismo La Misma Viga Y Tengo Ahora 1298 20 Kilos Más Fíjense Que Ya El Problema Es El Como Está Transmitiendo Como Que Es Lo Que Está Transmitiendo La Loza A La Viga Si Yo Me Voy A La Membrana Vamos A Ver Cuanto Me Está Transmitiendo La Membrana Como Agra Puntual Y Me Transmite 1000 Eso Es Una De Las Cosas Que Más Cuidado Tenemos Que Tener Ok Bueno Manuel Vamos A Discretizar Eso Mucho Más Vamos A Tomar Esto Yo Voy A Seleccionar Otra De Mis Cuatro Losas Bueno Ahora Serán Más Losas Pues Son 20 Losas Y Las Voy A Discretizar Una Discretización Externa No Editar Area Vamos A ver Acá Y Le Vamos A Decir Que Vamos A Hacer Una Discretización También De Dos Por Dos Otra Vez Vamos A Hacer La De Tres Por Tres 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 Cuatro Por Cuatro Para Que Quede Más Discretizada Vamos Está Saltando Tenemos Más Detalles Osea Mi losa Va a Tener Más Punticos Vean Lo Importante Que Es El Punto En La Aplicación De Este Caso La Fuerza Y De Cómo La Fuerza Se Va A Transmitir Una A La Otra Entonces Bueno Vamos A Volver Hace La Corrida Vamos A Volver A Ver Los Resultados Y Lo Principal Que Ya Tenemos Ante Nosotros Es Que Vamos A Obtener Diagramas De Corte Y Diagramas De Momentos Diferentes Ya Más Aproximado De Lo Que Queremos Entonces Fíjense Aquí Tenemos Vamos A Ver Ahora Los Valores De Shelting Shelting La Viga Vamos Ver La Viga Aquí Disculpen Acá Ahora Tengo Que Acercarme Un Poitito Más Allá Esto Aquí Me Está Fastidiando Vamos Acercarme Un Poitito Más Aquí Está Estoy Hablando Shelting Ahora Fíjense Lo Primero Que Noto Es Que Ya Tenemos Fuerzas Más Fuerzas Puntuales Que También Generan Momentos Adicionales O Torsiones Fíjense Que Ya Tenemos Un Diagrama Aproximado Al Corte Que Nosotros Queremos Y Estamos Obteniendo Un Corte Máximo De 888 Con 16 Es El Máximo ¿Cuánto Teníamos Anteriormente 589 ¿Ven? Como Aquí Estaríamos Aquí estaríamos Un valor De Discriptización De 4 De Corte Si fuéramos Al corte Estaríamos Hablando Aquí Tendríamos 4 589 Ahora Tendríamos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 64 Tendríamos 64 La discretización Para Acá Entonces El error Es más Pequeño Ojo No el Valor Sino La Diferencia De Error Fíjense Que Antes De 589 Supongamos Que La Respuesta Sea 1000 Antes Era Más O Menos Como Un 60 Ahora Es De 20 Se Ha Ido Reduciendo El Error Se Va Ir Reduciendo Porque Nos Vamos Acercando A La Respuesta De Una Manera Mucho Más Exacta Fíjense El Problema Que Tenemos De Losa Allí Teníamos Ah Ahí Nos Faltó Bueno Eso Lo Revisaremos Después Ojo Estamos Hablando De Fíjense Que Ya Nos Faltaban 4 Centésima Milímetro El Mismo Ordo De Magnito Aproximadamente 0.03 Centímetro Momentos De 1050 Y 5 Antes Tenemos Un Momento De 1079 Ya El Valor Se Vaya Acercando Más Al Posible En El Shell Team Vamos A Ver Shell Tick El Shell Tick Ahora Fíjense Tenemos 859 59 Ah Que Se Parece Al Que Teníamos Ahora Mire 889 Lo Anota Que 888 16 Y El Momento De 1055 Con 44 Ahora Vamos A Ver Que Pasa Con El Shell Tick Para Ahora Ahora Tenemos 859 59 Antes Teníamos 649 Quiere Decir Que Unos 210 Kilos Ahora Tenemos 889 859 859 Corrijo 888 859 859 Con 59 Y El Momento 1054 1054 1072 Con Fíjense Que Ahí Estamos Bastante Cerca Y La Flecha Si Ya Coincide Ahora A 025 Centímetros Fíjense Que Ya El Momento De 1054 72 Con El Shell Tick Con El Shell Tick Con El Shell Tick Teníamos 1055 44 Estamos Están De Cerca Que Pasa Con Los Plate 8 8 8 15 Con 1055 Con 55 1055 Con 44 Así Que El Orden De Magnitud Ahí Es Mínimo Las Diferencias Fíjense Que Teníamos Diferentes Bueno Las Diferencias Anteriores No Eran Muy Grandes Entre Los Team 025 De Flecha Ahí Coincidimos Y Aquí Este Acá Ahora Estamos Hablando 8 8 59 Prácticamente El Mismo Valor 1054 82 1054 72 Con Respecto Al Shell Tick Osea Que Vamos A El Mismo Orden Y Ahora Vamos Al Membrana Ahora Tenemos Oh Miren Este corte La Membrana Con Una Isquetización Anterior Tenía 500 De Corte Ahora Tiene 218 288 288 75 288 Casi Más Del 50% Redujo Ahora El Momento Que Anteriormente Era 850 Ahora Tiene 294 Y La Flecha Que Era Anteriormente De 0.016 Ahora Es De 4.8 Por 10 A la Menos 3 Osea Es 0.0048 8 Ojo Fíjense Como La Membrana Está Dejando De Transmitirle A La Viga Y Esto Es Precisamente Porque Ella Tiene Un Solo Grado De Libertad Permitido Que Está En Cada Novo Fíjense Este Caso Fíjense Que Ellas Aparecen Como Cargas Puntuales Individuales Aquí 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 A Diferencia Que Cuando Seleccionamos Cualquiera De Estas Aparecían Torsiones Aquí Y Aquí Y Aquí Y Y Es Porque Que Pasa Ese Puntico De Este Play O De Este Shell Tiene El Cargas 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 Una Dirección En Este Caso Sería Solamente Netamente La Axial Un Solo Tipo De Carga Este Momento Que Está Aquí Es Producto De La Que Viene De La Viga Pero Este Momento Y Este Momento No Depende De Esta Fuerza Que Están Acá Entonces Fíjense Es Importante Entender Lo Que Podemos Determinar De Esto Fíjense Que La Aproximación Se Ha Ido Mejorando Y Se Han Ido Acercando Los Valores Unos Con Respecto A Los Otros Independientemente Si Usted Está Usando Un Shell Tint O Play Tint El Problema Está Siempre En Cómo Se Van A Transmitir Las Cargas Fíjense Que En Este Nosotros Dividimos Si Yo Hago Esta Misma Fuerza Ahora En La Dirección Y Para Este Elemento Discretizado Vamos A ver Acá Vamos A Hacer Al Volca Acércame A Este A Acércame A Shell A Los Shell Voy A A A Acércame Estos Dos Shell Al Team Y Al Tick Acércame Acá Vamos A Ver La Fuerza Que Actúa Acá Son Exactamente Las Mismas 8 8 16 Evidentemente Tiene Que Hacer Así Vamos A Acercarnos En Este Caso Al Shell Team Son Los Mismos Valores 8 5 5 9 5 9 Estamos Perfecto Allí Ahora Vamonos A Los Plate Este Plate Bueno Vamos a hacer esto acá Y vamos a hacer canal a los dos plates Ahora vamos a ver la fuerza en Y Aquí Valores de 8,815 Es lo que tenemos en el otro 8,816 Y vamos a ver en la otra dirección 8,859 Fíjense que aquí ya evidentemente va a mostrar indiferencia en los valores Ahora Va a pasar algo similar entre ellos Este valor de aquí Bueno Ya lo hemos revisado Es exactamente igual Y este Marcando la diferencia Entonces Fíjense El problema está En las En como Evalúa la deformación Ok Fíjense aquí Vamos a Reducir esto Y ahora vamos a ver Las deformaciones Que se estarán produciendo En nuestras losas En el centro De nuestras losas Vamos a llegar Y vamos a reducir esto Un poquito Pongo aquí Y vamos a buscar la deformación La flecha Por efecto de la carga variable En las losas Me vengo acá Clic en el centro Botón derecho Deformación 0.0063 Por efecto de la carga variable Esta es la deformada Que estoy teniendo En el punto central De Miloso Después Voy a venir acá 0.0006 También Vamos a poner Vamos a exagerar Un poco El gráfico Porque Se aprecia bien A ver acá Voy a darle un factor De escala No Está muy pequeño Voy a ponerle de 10 Lo que pasa es que Es que el caso De la membrana Es el que me va A distorsionar Todo Vamos a poner Esto automático Un momento Vamos a poner esto Como si lo ponemos En colores Se mejorará No Déjame ver aquí Un momentito Los colores Ahí No me van a ayudar De mucho También Tendría yo que ponerle Un rango Vamos a poner acá Mínimo Vamos a ponerle Un número negativo De menos Estoy en centímetros 3 centímetros Vamos a ver Para que el ponga Un rango de colores Ahí al principio No Tampoco Es que es muy pequeña La deformación Vamos a ponerlo así La deformación estándar Y revisamos Uno por uno Ok En caso de carga variable Entonces Fíjate El primer valor Ya nosotros Estamos viendo acá 0.06390 Ese es en el centro De la loza Este valor Lo tenemos que comparar Con nosotros Estos que están acá 222 1,1 0.83 1.67 Que sería La deformación En la loza Si quieren ser Un poco más exactos Pueden sacar la diagonal Y dividen La longitud En la diagonal Para poder calcular La flecha Pero fíjense Que un valor De 0.06390 Estaremos bien La otra loza Vamos a ver Cuanto tiene en el centro 0.6415 Los dos shells Estaríamos ok Vamos a ver Con los plates Vamos en el centro 0.06390 0.06390 0.06390 0.06390 Estamos bien Todavía allí Vamos a ver El otro shell 0.0664515 Y ahora ¿Qué pasó con la membrana? Miren la forma Que tiene Botón derecho Y vean El valor Que tiene 1.25 Por 10 A las más 16 ¿Si? Evidentemente Bueno Fíjense Que los otros elementos Nos dan menos De Estamos por No llegamos Ni al 0.5 Centímetros De deformación Y la membrana De repente Me tiran 1.25 Por 10 A las 6 A las 16 Las condiciones Que tiene De deformación Las membranas Son prácticamente Nada O sea Son exageradas No tienen capacidad De resistir La deformación ¿Quiénes resisten La deformación En la losa? Los momentos Que se generan Por empotramiento En las vigas Ese es el momento Que compensa Las deformaciones Si no aparece Si no aparece Un momento Que trate De no dejar De deformar La viga La losa No entiende Nada Entonces ¿Qué pasa? El tan sencillo Como que dicen No Nada me detiene Estoy transmitiendo Por eso Que este elemento Shell Corrijo Este elemento Membrana Es Es muy Es muy utilizado Y bueno En mi caso Particular Utilizo Única Y exclusivamente Cuando quiero Representar Por ejemplo Tenso estructura Lonas de tela Que las deformaciones Que ellas van a tener Van a venir Dadas Por la estructura Sobre la cual Yo la voy a Colocar Yo no dejo Que ella se deforme Por si sola O sea Yo no extiendo La lola Y voy a esperar Que ella tenga La forma adecuada Para eso Se genera Una estructura Sobre la que Ella va a descansar Y me quito El problema De las deformaciones Además La membrana También es lo más Cercano a una lona Porque simplemente Tengo que estar Sujetando En los distintos puntos Y en ese punto Lo que voy a generar Una carga axial Ahí libero el momento Porque va a permitir Su rotación Lo único que tengo Que tener es la fuerza En esa dirección Para que se pueda Mantener tensada Por eso Es el elemento Que utilizo En estos casos Fíjense Como De una manera Simple Sencilla Pudimos Entender Ahora yo puedo Hacer una mayor Este Discretización Hacerlo Lo más pequeño posible El problema es En este caso En este ejercicio No importa mucho Porque Este Es algo simple Pero en una estructura Mucho más compleja El tiempo de cálculo Va a ser mucho mayor Nos vamos a estar Acercando al error Perfectamente O sea Disminuimos el error Vamos a estar acercándonos A la respuesta definitiva Pero Ahora ¿Amerita ese resultado? Fíjense La flecha Que estamos obteniendo En los otros niveles Con los otros elementos 0.0016 Y 0.02 Ahora Fíjense Que la duda Nos queda Entonces Si uso Un shell O un plate Ya sea Tin o tick Ya Nosotros Entendemos Que cuando Yo le haga La discretización Adecuada Esos valores Van a tender A ser el mismo Eso quiere decir Que la transmisión De la fuerza Y los momentos No va a ser El problema El problema Va a ser En que caso Utilizo Uno O el otro Ahora Los plates Tienen menos Grados de libertad Por eso Que en algunos casos Nosotros necesitamos Simplificar Nuestros trabajos Y eso se hace A través de un plate Por ejemplo Si usted está modelando Un túnel No nos interesaría Una de las direcciones Del túnel Ya que nosotros Calcularíamos Eso de forma Bidimensional Y suponemos Que eso es una concha Que se repite A lo largo Del túnel Lo mismo Pasaría con un muro Nosotros calculamos La sección Transversal del muro Por un ancho fijo De por lo menos Un metro Y nosotros suponemos Que si es de 60 metros Bueno Tendrá las mismas acciones Que están allí Estaríamos omitiendo Las fuerzas Que actúan De manera Perpendicular O sea De manera En el plano Diferente Al que estamos Trabajando La sección Transversal Del muro Bueno Eso Para eso Se usan esos casos En los casos De losas De entrepiso Losas De techo Todo lo que estamos Usando en edificaciones Mi recomendación Es que usemos El Shell Tink Tan Los Shell Ya sea Tink O Tick Pueden ser cualquiera De los dos Si usted Estamos ordenando Por ejemplo En este caso Usando el Zap Y esa losa Nosotros estamos Representando Una losa Ahora Si nosotros Estamos representando Por ejemplo Una conexión Una plancha base Etcétera Necesitamos Tener La mayor Exactitud Posible Y eso lo hacemos Modelándonos Con nuestro Shell Y Tick Para que utilice Y pueda considerar Las deformaciones Por cortante Que van a aparecer En la sección Del elemento Como son elementos Que también trabajamos Con precisiones Al milímetro Por eso necesitamos Tener Un método De cálculo Mucho más exacto Si Podemos usar Un Shell Tink O un Shell Tink Estamos claro Alguna pregunta Al respecto No se si tenemos Alguna duda Bueno Yo voy a ir Abriendo El modelo Que vamos a hacer Ahora Una discretización Interna Ya sabemos Que con la discretización Externa Que valores Podemos esperar Ahora vamos a ver Como sería Una discretización Interna Del modelo Y ver Que resultados Vamos a obtener Si son similares O no Mientras No se si tenemos Alguna pregunta Alguna duda Algo que quieran Repasar Para poder Hacer Aclarar la duda Entonces fíjense En este caso Partimos Desde el inicio Aquí teníamos Una discretización Única Un valor De 1 No había Forma Y ya sabemos Que los errores Eran extremadamente Grandes Ahora Que es lo que puedo hacer Yo puedo seleccionar Para Ojo Cada vez Que yo genere Una discretización Externa Se va A generar Un punto Cada vez Que generemos Una discretización Externa Se va a generar Un punto Cada punto Que se genera Dentro del modelo Es un Punto Que va A generar Que crece Va a generar Más elementos En la matriz De rigidez Recuerden Que el metro De rigidez directa Depende De los Joins De los puntos Usted calcula Los elementos Si perfecto Pero los elementos No son los que se deforman Los que se deforman Son los puntos Que forman Esos elementos Por eso Nosotros podemos decir Las reacciones Las desplazamientos Etcétera Etcétera Pero eso siempre Van en base A un punto Entonces mientras Más puntos Tengamos Más grande Va a ser la matriz De rigidez Y más tedioso De calcular Entonces nosotros Podemos decir Vamos a hacerlo De manera interna Que el software Entienda Que lo vamos a hacer Es para poder Hacer discretizaciones Adecuadas Sin tener Que agrandar Por ejemplo En el proceso De cálculo Con la matriz De rigidez Entonces yo puedo Tomar mis elementos Acá 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 Y acá Mis tres Mis cinco elementos Shell Y le voy a asignar Al área Lo que llaman ellos Un Automatic Area Mesh Una discretización Automática O un Mesh Si Eso es exactamente Un procedimiento Idéntico Al que yo lo fuese Hacer En una discretización Externa De un Automatic Area Mesh Me se desplega Y me dice No tiene Automatic Mesh Yo le puedo decir Mira En la dirección Uno, dos, uno y tres Yo le puedo decir En este caso Ocho y ocho Para compararlos Con los últimos resultados Que nos dio Una discretización De externa Las podemos hacer Por número de piezas En este caso Eran ocho cuadritos O le podemos decir Por una dirección Si teníamos ocho Estarán cuatro metros Le podemos decir Cada cero cincuenta Y él adaptará el tamaño Vamos a tomarla De ocho por ocho Decimos ok Ahora fíjense Él Él tiene ahorita El automático Hecho Pero fíjense Que no hizo las divisiones Entonces ahora Vamos a calcularla Así Para ver que obtenemos Le digo aquí ok Vamos a A decirle Que este no lo corra No me interesa Correr el análisis modal Así Le digo run Y vamos a ver Los resultados Que tenemos Le digo ok Y vamos a ver Las fuerzas Sobre los elementos Vamos a ver Los cortantes Se parecen los resultados Ahora fíjense Que ahora Que estoy visualizando Las fuerzas Si puso la discretización En los cuadritos Tal cual Como yo lo hice Inicialmente Simplemente Que aquello Es una forma Mucho más pesada De hacerlo Si yo me vengo Y le doy click Acá ahora Vamos a ver La viga Del shell Y vamos a ver Los valores Ahora Tiene un valor De 886.16 Que si pongo A verificar Mis apuntes Es exactamente El mismo valor Que tengo Por corte Si pongo A ver El momento 1055.44 Es exactamente El mismo valor Entonces fíjense Como 0.25 La flecha Es exactamente El mismo valor Si yo reviso Todos Y cada uno De los valores Me van a dar Exactamente El mismo valor Entonces fíjense Como podemos Usar una Discretización Externa Y una Discretización Interna Del software Ahora Me pueden decir Bueno Manoli Cuando puedo usar Una O cuando puedo Usar la otra O sea Es indiferente Pueden usarla Cualquiera De las dos Al menos Que usted Necesite Ese punto Si nosotros Necesitamos Ese punto De Que nosotros Discreticemos Necesitamos Que se genere El punto Para poder Conectarlo A otro Shell O poderlo Conectar A otro Elemento Nosotros Tendremos Que hacer Una Discretización Externa Pero Si no Podemos Hacerla De manera Interna Y vamos A obtener Exactamente Los mismos Resultados Si Mi recomendación Es que Ustedes Repitan Este ejercicio Para que Ustedes Puedan ver Por si solo Todo este Tipo De análisis Que estamos Haciendo De forma Este Correcta Y así Comparando Fíjense Ahora Si yo voy A ver Las flechas Que es algo Que nos sorprendió Mucho ahorita Cuando estamos Trabajando Por la misma Carga variable Si yo me vengo Aquí al centro Fíjense Que está el punto Voy a hacer Click sobre Él Y me dice Que es Exactamente El mismo Valor 0.039 Por 10 A la menos 4 Y se acuerdan Que este Daba por 10 A la más 16 Vamos a ver Si lo puedo Mover un poquito Aquí Vamos a ver Aquí esto Se acuerdan Que este El de la membrana Me da más 16 Vamos a ver Cuánto da aquí 1,25 Voy a hacer La 14 Esa que no le di Precisamente El que está En todo el centro Este que está aquí Vamos a ver Si me da El mismo valor Bueno 1,25 Más a 10 Es 14 Prácticamente Da el mismo Error Garrafal Que está dando Monstruoso Entonces fíjense Como dos cosas Hacer una Alanisis Y cuando Cuando yo le diga Aquí a esto Que se restituye La forma Ven No tiene El post Entonces fíjense Esto es una forma En la que nosotros Podemos 1. Simplificar Los trabajos Y 2. Aprender Este ejercicio La idea de que Prendamos a diferenciar Entre hacer algo Como membrana Algo como play Y algo como shell Y algo como shell Si No se si tenemos Alguna pregunta Entonces fíjense Antes de nosotros Venimos a estos Programas Y a estos Cálculos Que nosotros Hacemos de manera Individual De cada uno De estos elementos Nosotros Debemos consultar Nuestras normas Bueno Ya voy a borrar Esto En estas normas Nos hablan De la flecha Bueno ya estamos Viendo la flecha Que estamos Chequeando acá Si Y cuando hablamos De la ACI También ellos Tienen unos Capítulos Dedicados Única y exclusivamente Ya sea A las losas Ya sea En una dirección O a dos direcciones Y aquí Nos van a decir Cuáles son Las Fíjense Que Apoya En una dirección Se asemeja A la norma Eh Covenin Donde dice Bueno Una viga Simplemente Una Losa Simplemente Apoyada No Preforzada Puede ser L Entre 20 Ahora vamos A las de dos direcciones Por acá Debe también Estar una carga Pero aquí Nos habla De los aceros Mínimos Que tenemos Acá Vamos a ver Dos direcciones Detalle de refuerzo Los Hacemos En dos direcciones Y también Nos está hablando Que debemos Tener Dependiendo De las resistencias Que tengamos Sin vigas Lsr33 Lsr36 Paneles Exteriores Aquí están Las tablas Espesores Mínimo De losa No preforzada En dos direcciones Sin vigas Interiores Y aquí están Con vigas Interiores Hace una Diferencia Esas vigas Interiores Son mejor Conocidas Como unas Vigas Planas Son las Vigas Que están Incrustadas Dentro De la Losa En estos Casos Ahora La otra Cosa Que tenemos Que estar Bastante Pendiente De estos Tipos De programas Es que Es el Proceso Del diseño El proceso Del diseño Es ver Que tanta Cantidad De acero Nos va a Dar Todo esto Y esta Es la Otra Parte Del problema Si usted No se Dio cuenta De esto En el Momento De Definir La Losa Le va a Traer Problemas En el Diseño Vamos a Ver Cuáles Son Los Problemas Del Diseño Entonces Fíjense Cuando Nosotros Hablamos Ya Del Diseño Nosotros Vamos A Entrar En Parte Del Diseño En Concreto Entonces Fíjense Nosotros Vamos A Hacer Acá Vamos A Ver Las Preferencias Diseño Por Versión Que Es La 16 Bueno El de Aria Ya Trae Aquí La Es Que No Traía Todavía Es En La Versión 18 Que Ya La Trae Incorporada Bueno Aquí Están Los Parámetros Los Parámetros Que Tenemos Que Tener En Cuenta Fíjense Que Aquí Me Está Hablando De 090 065 Repito Estos Valores Que De Minoración Que Tenemos Que Tomar En Cuenta En Nuestros Cálculos Ahora Los Factores De Minoración Van A Depender De Que Es Lo Que Queremos Estudiar Si Usted Se Va A La Norma Covenin En 1753 Se Busca La Tabla Ahí Está La Tabla 9.4 Tabla 9.4 Fíjense Que Aquí Están Estos Valores Son Exactamente Los Mismos Para Dice Que Es Un Poquito Diferente Pero Son Exactamente Los Mismos Flexión O Flexión Simultánea Con Cargas Axiales Los Valores Son De 070 065 090 Aquí Estamos 065 070 Flexiones Por Compresión Voy a Trata De Tensión Controlada Compresión Controlada Con Estribos Compresión Controlada Con Espirales 065 075 065 065 Fíjense Con Ligadura Con Refuerzo Transversal 065 Estamos Bien Aquí Estamos Exactamente El mismo Valor Vamos a hacer Un check Para saber En que Valor Estamos Correctos O Que Que Se Nos Parece 065 Con Estribos 065 Este Es El Mismo Valor Con Tensión Con Espiral Aquí Estamos Hablando De Suncho Mediante Licoidal Conforme A La Norma 070 Aquí Tiene 075 Entonces Nosotros Podemos Hacer Un Cambio A Este Valor Para Que Se Ajuste La Normal 070 Aquí Estamos Hablando De 0 090 De Tensión Controlada Entonces De Secciones Por Tracción O Tensión Es 090 Entonces Tenemos El Mismo Valor Tu Que Flexión Con Ménsulas Consuelos Soportes Similares Esto Ya Están Hablando Aquí De Corte Y Torsión Es El Mismo Valor 075 Entonces Vienen Hablando De Aquí Estamos Hablando Corte Entonces Fíjense Acá Reviso Yo De Nuevo FI Corte Sísmico Entonces Viene El Corte Aquí Me Estamos Hablando Para Muros Estructurales Que Formen Sistema Resistente A Sismos Para Cualquier Muro Que No Pertenezca Al Sistema Resistente A Sismo Aquí Está Hablando En Los Nodos Fíjense Que Aquí Está Un Poco Más Específico De Acuerdo Lo Que Estamos Evaluando Pero Entonces Fíjense Que Estamos Valores Similares De 060 Aquí Tenemos 060 Para Los Muros 075 Para El Corte En Este Incluye A Los Muros Que No Pertenezcan Muros Esto Join Cortante En Los Puntos Aquí Estamos Hablando Cortante En Los Puntos En Los Nodos Y En Las Vigas De Acoplamiento Valor De 085 Este Valor Es Exactamente Igual A Esta Esto Factor Reducción De La Carga Viva Y Utilización Del Factor Límite Estos Son Otros Cosos Este El Valor Límite 095 Nosotros Siempre Trabajamos El 95% De La Capacidad Del Elemento Y Este 075 Es El Factor De Deminoración De La Carga Viva Para Cuando Hacemos Movimientos De Carga Ahora Esto Considera La Accentría OK Categoría Símica De Eso Para Que Tome Estos Valores Y El Número De Curvas Interacción Número De Punto De Interacción Para Generar La Curva De Interacción De Las De Las Columnas Basado Acá Fíjense Que Nosotros Usar Una Norma Para Nosotros Esto Es Bastante Similar Ahora El Número De Pasos Podemos Usar Cualquiera De Estos Envolvente No Influye Grandemente En Si Digo Ok Vamos Ahora A Ver Las Combinaciones De Diseño Y Vamos A Decir Que Bueno Aquí Ya Tengo Una Sola Condición 1.6 Más La Carga Muerta No Estoy Considiendo Los Momentos Por Sismo Nada Ok Y Vamos A Ver Los Resultados Ahora Calcular Vamos A Llegar Estos Centímetros Para Poder Ver Los Valores Kilogramas Fuerzas Centímetros Y Aquí Tenemos Nuestros Primeros Resultados Fíjense Que Acá 0.335 0.089 0.335 0.367 0.92 0.367 Para Los Shell Son Aproximadamente Los Valores Y Aquí Claro Ya Los Valores Van A Ser Bastante Similares Fíjense Que Estos Valores Con Respecto A Estos Son Similares Y Este Es Un Shell Tick Y Este Es Un Play Tick Tick Este Valor Que Está Aquí 335 Es Similar A Este Valor Que Está Aquí Y Esto Es Por La Correcta Discretización Que Se Ha Hecho Si Ahora Este Si No No Es Similar A Ninguno Fíjense Que Está Dando Valores Por Debajo De Lo Que Está Dando Acá Entonces Que Puede Pasar Ojo Ya En La Sección Dijimos Que Tenemos Que Estar Bastante Atento Con El Acero Mínimo De Los Elementos De Flexión Pero Que Pasa Ah No Si No Me Da Por Dejar El Acero Mínimo Ahí Va Llevar Todos Van Llevar El Acero Porque Ninguno Cumple Cual Acero Mínimo Pero Usted Se Estaría Salvando De Este Señor Que Está Aquí Este Señor Está Infiltrado Esta Loza Está Mala Porque No Está Transmitiendo Correctamente El Cálculo Está Mal Hecho Solamente Que Usted Se Salva Porque Usted Está Poniendo El Acero Mínimo Pero Y Si No Es El Acero Mínimo Si Necesita Más Acero Esa Loza No Lo Va A Reflejar Entonces Tienen Que Estar Bastante Atentos Con El Elemento Que Van Utilizar Para La Losa Si Ahora Nosotros Decimos Bueno Ya Esto Lo Sabemos Hacer Los Elementos Frame Estamos Allí Bastante Claros Ahora Nosotros Hay Una Forma En La Que El Software Con Lo Pasa Que A mi Me Gusta Hacerlo Exportar A Otro Programa Que Es El Safe Que Es Donde Calcular Losa Mucho Más Fácil Pero Cuando Lo Tenemos En Zap Nosotros Podemos Hacer Lo Siguiente Primero Que Tenemos Que Tener Claro Es Son Los Ejes Que Tenemos Como Tenemos Nuestros Ejes Como A ver Los Ejes Locales De Cada Losa Fíjense Tenemos El Eje Verde Vamos A Quitarle Esos Colores De Fondo Flip Object Y Están Los Tres Ejes Que Tenemos Entonces Aquí El Eje Verde Eje 2 El Eje Rojo Es El 1 Y El Eje Azul Es El 3 Eso Quiere Decir Que Aquí Vamos Ponerle Los Valores El Eje 2 El Eje 1 Y El Eje 3 Si no Me equivoco Pongo un Camillo El Estico Aquí Estoy en Lo Correcto El Rojo Es El 1 El 2 El Entonces Fíjense Que Es Importante Que Tengamos Eso Porque Voy a Borrar Esto Un Vamos A Hacer Aquí Los Ejes 1 2 Y El Azul El 3 Que Sería Vertical Esto Es Importante Que Sepamos Esto Porque En Base A Esto Es Que Nosotros Vamos A Poder Calcular Lo Que Son Los Es 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 O Los Aceros Ahora Si Nosotros Ahora Fíjense Hasta Ahora Vimos Fueras Las Fuerzas Sobre La Viga Ahora Veamos Las Fuerzas Sobre La Loza Nosotros Podemos Ver Aquí Sobre El Shell Acá Vamos A Encontrar Que Sobre El Shell Podemos Ver Las Fuerzas Resultantes O Los Es Fuerzos Resultantes O El Diseño De Concreto Entonces Nosotros Podemos Poder Tomar Acá Decir Que Vamos A Hacer El Caso De Carga Variable Solamente Bueno Vamos A La Parte De Diseño 1.2 Más 1.6 Sería La Vamos A Decir La Combinación De Diseño Más Segura Para 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 Esa Para Esa Loza Entonces Fíjense Que Nosotros Vamos A Poder Decir Mire Queremos Ver Las Fuerzas Resultantes Debido A El Corte Pero Fíjense Que Las Acciones F1 F2 F1 F2 F2 F1 F2 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 En la Cara 2 En la Dirección 2 Estamos Hablando Como De Fuerzas Axiales Que Van A De Aquí Y Aquí Estamos Hablando De Un Cortante 1 2 Estas Son Fuerzas Estas Fuerzas Que Están Siendo Aplicadas Acá Son Fuerzas Axiales Ahora Cuando Hablamos De B 1 3 Que Quiere Decir El Cortante Que Ocurre En La Cara 1 En La Dirección 3 O El De 3 Son Cosas Que Tenemos Que Estar Bastante Claro Con El Zap Tenemos Esos Problemas Por Ver El Etaps Ya Simplifico Eso Porque Ya Me Habla De Cortante 2 Cortante 3 No Me Habla Tanto La Independencia De Los Valores Pero Fíjense Que Aquí Hay Que Estar Bien Claro Que Es Lo Que Queremos Por Ejemplo Si Queremos Momentos Momentos Flexion Antes Tendemos Que Preguntas Si Momento 1 Alrededor Del Eje 1 O Momento 2 Alrededor Del Eje 2 Y El Momento 1 2 Sería El Torsor Que Es El Momento Que Está Acuado En Esta Dirección Fuerzas Acciales Máximas Momentos Máximos Este B M Estamos Hablando Ya De M Tiene Solamente Aplica Para Elementos Ductiles A Cero En Este Caso Es Concreto No Es Concreto Sobre El Prevalecer Amor Que Son Estructuras Frágiles Por Eso No Vamos A Usar Nunca Esta Opción De M Entonces Fíjense Que Si Yo Quiero Hallar Por Ejemplo El Cortante 1 3 O El 2 3 Sea Cual Sea Aquí Me Va Exactamente Los M Mismos Valores Porque Recuerden Que Nos Daba Lo Mismo No Fíjense Ahí Tenemos Figuras Este Vamos A Poner Una Planta Vamos A Poner X Y Y Vamos A Para Que La Planta Fíjense Recordemos Shell Tick Play Tick Play Tick Membrana Las Figuras Se Parecen Hay En Una Herramienta Hay Una Herramienta Que De La Que Disponemos En El Zapp Y El Etaps Que Es El Draft En El Draft Hay Algo Que Se Draft Section Cut El Draft Section Cut Es Para Hacer Una Sección De Corte Sobre Un Elemento De Area En Este Caso Si Yo Agarro Draft Section Cop Y La Trazo Por Todo El Centro De Esta Loza Me Un Diagrama De Corto Si Yo Voy A Excluir El Frame El Solid O El Plate Solamente Voy A De El Shell Y Refrescar Veamos Los Valores Que Tenemos Valores De X Y Estas Son Los Puntos Las Fuerzas Resultantes Y Aquí Tenemos Los Valores Esto Está En Kilo Centímetro Fuerza 5 449 Con 64 Con 93 Cuanto Tenía Yo 500 800 816 Este Es 1 2 En Z Estos Son Estos Estos Valores Que Están Acá Comienzo En El Punto Menos 200 Porque Está Aquí 200 Acá Y Esta Es La Ubicación En Z Que Es El De La Loza Y Ahora Vea Lado Izquierdo Lado Derecho El Valor De Aquí Y El Valor De Acá Vamos A Refrescar Si Incluimos El Frame Vamos A Ver Que Valor Nos Da 3184 Ojo Estas Son Las Fuerzas 655 3184 Fuerzas En 1 En 2 Y En 3 Ah Claro Vamos A compararlo Con El Valor Que Ya Teníamos Anotado Porque Si No Me dan Unos Valores Bastante Diferentes Y Es Que Estoy Tomando El Caso De Carga 1.2 Más 1.6 Voy a Buscar El Caso De Carga Donde Está Acá Vamos A ver Este Valor Que Está Acá Y Le Decimos Que Es Solamente La Carga Variable Ok Vuelvo A Hacer El Drag De Este Punto A Este Punto Y Listo Vamos A ver Acá Ahora Ok Quítale Los Solid Los Play De Estos Que Están Acá El Frame Está Pura Loza Tenemos Valores Carga Variable Ah No Lo Draft Section Cut Acá Vamos A Hacerla Más Grande No Importa Si Uno Se Sale Ahora Si Había Tomado Una Fracción Nada Más De La Sección Vamos A Quitarle Sólido A Esto Que Está Acá Y Vamos A Quitarle El 43 Entonces Por Allí Tenemos Un Valor De 886 Porque Esos Son Los Momentos Que Está Llegando Hasta Acá Permítame Un Vista Entonces Fíjense Esto El Valor De 700 Claro Porque Estoy Consigiendo Ahora Vamos A ver Si Tomamos El Presores Mínimos De La Loza En Este Caso Bueno Fíjense Que Las Estructuras Se Parecen Acá Esto Que Está Aquí Vamos A Hacer Otro Sección Cop Vamos A Hacer Un Sección Cop Vamos A Visualizar Los Momentos Así Como Génere Aquí El B123 Vamos A Hallarle Los Momentos Máximos A La La Loza Tenemos Un Diagrama Momento Evidentemente Supone Que Debe Ser Simétrico Vamos A Hacer Un Draft Section Cop Ahora Pero Del Otro Shell Pero Draft Section Cop De Aquí Vamos A Pasar Por Aquí Vamos A Tener Un Diagrama De Momento Quitemos Estos Elementos Que No Los Considere Los Link Tampoco Aquí Tare Los Frames Momentáneamente Y Veamos De Cuanto Es El Momento El Momento Ese Es En El Shell Tick Era De 1054 Bueno Recuerden que En este Caso Es La Loza La Que Estoy Evaluando Y Tendrá Un Momento De 758 Máximo En Este Lado Izquierdo Lado Derecho Ahora Fíjense Que Acá Me Está Diciendo La Ubicación La Ubicación Es Si Yo Me Paro Aquí En El Punto Este Que Está Acá Yo Voy A Poder Obtener Exactamente La Posición El Momento Que 164 Menos 963 Punto 236 506 Esa es Por la Longitud De Loza Casi 500 Centímetros No puede Ser Debería Dar Casi 400 Este Punto Inicial Punto Final Puede Ser Porque No Estoy Parado En Un Plano XY Tengo Que Estar Un Plano Para Quedar Exactamente En La Misma Posición Un Poco Inclinado Aquí Tengo 400 400 No Lo que Quiero Decir Es que Yo Puedo Pararme En Un Punto X Cualquiera De Acá Y Determinar El Momento Que Estamos Poniendo Acá Vamos Por Ejemplo Poner Un Valor En 800 Y Refresh Fíjense Como Los Valores Los Momentos Van Ido Cambiando En Este Caso Al El Eje 1 El Eje 2 Esto Está En Kilos Por Centímetros En Kilos Por Métro Por Eso Es Que Tampoco Me Da Los Valores Exactamente Tenía Yo Cuánto 1054 Tengo Que Volver A Cambiar Acá Para Poder Los 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 Tengo 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 A Ver Que Momentan Kilo Por Metro Ok Vamos A Poner Drag Section Cup Es Importante Y Es Una De Las Cosas Que Tenemos Que Tenere Pendiente Siempre El Sistema Unidades Con Me Daba Momento 1055 Con 95 En Este Punto Nosotros Podemos Movernos Lo que Quiero Decir Que Nosotros Nos Podemos Mover En Estos Puntos Si Yo Quiero Por Ejemplo En El Punto Tendría Que Saber Las Coordinadas Exactas De Este Punto Para Poder Decir O Yo Quiero Saber Cuanto Es Exclusivamente Acá Entonces Fíjense Que Ahí Tenemos Un Momento 407 Coma 297 Kilos Por Metro Si Yo Me Paro Sobre El Dibujo Puedo Ver El Valor Directamente Y Con Ese Momento Podemos Mire Aquí Me Da 400 Aquí Me Da 402 Aquí Me Da 400 En Este Si Ya Me Da Cero No Tiene Momento Que No Pueda Resistir Momento Recuerden Eso Entonces Aquí Ya Yo Puedo Venir Directamente Calcular Los Y Tendría El A Cero De La Loza En Una Dirección O En La Otra En Este Caso Es Simétrico Este Es Porque Es El Momento Máximo Si Nosotros Nos Vamos A Los Otros Momentos Vamos A Ver Acá Aquí Y Y Aquí Es Importante Lo Siguiente Vamos A Ver Los Momentos Alrededor Del Eje 2 Alrededor De La Cara 2 Vamos A Ver Los Momentos Alrededor Del Eje 2 Que Sería Los Flexion Antes En Esta Dirección Alrededor Del Eje Y Vamos A Ver Esto Y Vamos Ok Fíjense Estos Son Los Momentos Que Se Alrededor Del Eje Si Nosotros Hacemos Un Sección Cope Perpendicular Vamos A Poder Dar Cuenta De La Forma Del Diagrama El Diagrama De La Dirección De Momento Alrededor Del Eje 2 Pero Si Yo Agarro Y Tomo El Mismo Diagrama Hago La Dirección Contraria El Diagrama Es Diferente Eso Es Importante Que Lo Reconozca Este Para El Shell Será Lo Mismo Para El Plate Vamos A Ver Ahora Si Lago Esto En Esta Dirección Así Perfecto Y Cuando Lo En La Otra Dirección Vamos A Ver Aquí Es Igual Ahora Si Nosotros Queremos Ver Los Diagramas De Momentum En Las Otras Direcciones Fíjense Que La Posición De Esto Nos Va A Decir Ok Si Esta Es La Forma Que Queremos Es El Momento Que Vamos A Requerir En La Dirección 2 La Cero Longitudinal Sería El 2 Momento 2 2 Momento 1 1 La Dirección 1 La Dirección 1 Para Nosotros Calcular Eso Ahora El Software Nos Permite También Calcular En Concreto Cuales Son Los Aceros Tanto En La Dirección 1 Como En La Dirección 2 O El Diseño En 1 Y El Diseño En 2 Fíjense Que Ya Aquí Podemos Hablar De Entonces Fíjense Que Aquí Nosotros Podemos Ver Que Ahora Esto Que Está Acá Es El Acero Vamos A Poner En Kilogramos Fuerzas Por Centímetros Para Que Tengamos Un Valor Más Lógico Entonces Fíjense En Este Caso Si Yo Hago Un Section Cob Vamos Hacer Section Cob Aquí Rapidito Acá Teste Con Este No Le Va A Salir Nada Está Hablando De Acero No Está Hablando De De Momento Si No Tiene Nada Que Ver Frame Select Lo Quito Todo Esto Y Los Valores Son Otra Cosa No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Estamos Hablando 1 2 3 Fuerzas No Tiene Nada Que Ver Con Eso Ahora Esto Usted Se Va Parar Aquí Fíjense Que Aquí Evidentemente Necesitaremos Más Acero Recuerden Que En Esta Dirección El Momento De Esto Vamos Acer Un Dibujo El Diagrama Momento Que Estaba Yo Analizando Aquí Era Este Acá Era Este Eso Quiere Decir Que Estamos En N ST 1 Estamos Hablando Del Acero Que Va En La Dirección De 1 No Porque Vaya En Dirección Así Sino Que Va Dispuesto En La Dirección De 1 Apuntando A 2 Eso Quiere Estamos Colocando Acá Es El Acero Que Iría Aquí Y Aquí Ahora Que Es Lo Que Puedo Decir Yo Yo Puedo Decir Vamos A Ver El Acero Shell Pero En El Boton En La Cara Inferior Vamos A Ver Los Valores Entonces Estamos Poniendo El Y Aquí Tenemos Más Y Aquí Tenemos Un Número Más Grande Que Aquí Por La Situación Que Estamos Hablando Es La Cero Que Va En Esta Dirección Ahora Aquí Si Yo Me Paro Aquí En El Centro Y Tengo Un Valor De 0.006 Vamos A Ver Como Leemos Esto Valor 0.0066 0.066 Vamos Ver Acá El Valor En El Centro 28 Ok 28 Estos Son Centímetros Cuadrado De Acero Por Cada Centímetro Para Hacer Un Acero Distribuido Aquí Tendríamos Esto Que Multiplicarlo Por 100 Tendríamos 0.6 66 28 Centímetros Cuadrados De Acero En Cada Metro En Esta Dirección Que Es El Momento Que Estamos Requiriendo Aquí Si Nosotros Hacemos Que Es Aquí Vamos A Ir Requiriendo Menos Acero A Medio Que Nos Vamos Acer Aquí Evidentemente Porque El Momento Nosotros Distribuiremos Entonces Yo Digo Por Ejemplo 0.6 28 Centímetros Cuadrados En Metro Por Cada Metro Entonces ¿Cuánto Sería El Armado Inferior Entonces Tengo 4 Metros Que Es Lo Que Tienen Longitud Esto Por 4 Entonces Vamos A Sacar La Multiplicación 0.6628 Por 4 2.65 Entonces 2.65 Centímetros Cuadrados Necesitaría En Esta Dirección Para Vencer Este Momento Distribuido Ahora ¿Por qué Parece tan Poquito? Porque Solamente Estoy Hablando De La Carga Variable Tiene Que Ser Con Carga Última Tiene Que Ser El Caso De 1.2 De La Carga Muerta Más 1.6 De La Carga Variable Los Valores Serían Ser Mayores Aquí ¿Qué Valores Vamos A Obtener En Los Otros Puntos 0.067 Fíjense Que Más o Menos Las Mismas Cuestiones En El Mismo Orden Magnitud Cabillas Más Camina Cabillas Menos Entonces Aquí Yo Lo Que Tengo Que Decir Bueno Esto Lo Va A Poner Cabilla De 3 Octavos De 5 Octavos De Lo Que Sea Divido Y Distribuyo Una Separación Dada Ahora Fíjense La Forma Ahora Si Yo Vengo Ahora Hacer El Cambia La Forma Entonces Ahora Estoy Haciendo Es El A Cero Que Tengo Que Distribuir A Lo Largo Del Eje 2 Entonces Sería El A Cero Que Va A Aquí Y Aquí Que El A Cero Que Voy A Distribuyendo Así Entonces En Este Caso Sería Un Valor Idéntico Claro Porque La 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 Es Simétrica Entonces Aquí Tendremos 0 26 62 Estas Son Las Formas De Hallar Las Distribuciones De Acero Tendríamos Que Estar Pendiente Muy Atentos Porque Este En Este Caso Es Simple Porque Es Una Mesa Pero Si Estamos Hablando De Un Muro Estamos Hablando De Una Condición Vertical Entonces Tenemos Que Estar Prendiente Hacia Donde Apunta El 1 Y El 2 Para Saber Si Es Un Acero Vertical O Un Acero Transversal De Toda Forma Los Valores Que Vamos A ir Calculando No Los Van Diciendo Otra Cosa Que Es Importante Es Que Si Nosotros Estamos Haciendo Un Modelo Esto Está Sirviendo Para Representar Una Losa Pero Si Estamos Representando Un Muro Vertical O Tanques Tenemos Que Estar Pendiente De La Forma En La Que Están Colocadas Los Ejes Locales Porque Porque Los Ejes Locales Van Estar Sujetos A Como Lo Dibujo Si Usted Dibuja El Elemento Shell 1,2,3,4 O 1,2,3,4 Haciendo Horario O Antihorario La Posición Del Eje 3 Cambia A Veces Está Hacia Arriba A Si Está Hacia Abajo En El Caso De Que Le Toque Usted Puede Seleccionar El Elemento El Shell Y Asignarle Vamos A Seleccionar Aquí Uno Aquí Por Si Acaso Asignarle No Me Ha Permitido Vamos Lo Que Acá Seleccionar Yo Le Puedo Hacer Un Reverse Del Eje Local 3 En El Caso De Que Me Salió Con Una Flecha Al Revés O Eso Depende De Como Lo Dibujo No Tiene Nada Del Otro Mundo Entonces Lo Que Si Tenemos Que Estar Pendiente Que Cuando Vayamos A Ver Que Todas Las Fuerzas Estén En La Dirección Todas Las Flechas Azul Hacia La Misma La Roja Hacia La Misma Para Que Cuando Yo Vaya A Ver Los Resultados No Tenga Problemas Por Inconsistencia Que En Algún Lado Me Están Dando Una Cosa Y En Otra Cosa Estamos Claro Eso Es Importante Los Ejes Locales También Es Importante Que Los Tengan En Cuenta Para Saber Hacia Donde Están Poniendo Las Fuerzas Hay Veces Que Las Tenemos Que Entrando Es Una De Las Formas Más Sencillas De Nosotros Poder Calcular Con El Sab Las Losas Ahora Claro Estas Losas Nosotros Las Podemos Exportar A ITAPS Y Decir Hasta Que Acer O Queremos Poner En Una Posición En Este Caso El Software No Es Muy Amigable En El Sentido De Que Nos Diga Que Acer O Poner Tendríamos Que Se Puede Hacer Exactamente Lo Mismo Pero Lo Recomiendo Que Se Lo Pasen Export A Safe Las Losas Macices Sobre Todo Que Son Las Más Complicadas Pero Tampoco Es Que Es Algo Del Otro Mundo Que Diga Bueno Tiene Que Ser Genio Para Poder Determinar Esto Fíjense Lo Que Si Es Importante Que Aprender A Manejar En SAP Es Las Condiciones De Es Es Entonces Fíjate Nos Podemos Ver Las Condiciones De Es 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 Acá Shell Stretch Hasta Normalizarlos De Acuerdo Al F Prima Del Material Para Ver Esto Y Podemos Ver Los Es 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 En Las Caras Visibles Que Es La Es 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 eso acá, que creen valor que nos debería dar, vamos a ver acá, vamos a borrar estos dibujos y vemos los dibujos, 0.01 kg por cm2, valores extremadamente pequeños que solamente dependen de la deformación en este caso y es porque no tenemos fuerzas axiales que nos generen fuerzas en esta dirección, sobre la losa, si nosotros vamos otra vez a la losa y vemos otra vez los valores, veamos los cortantes, los cortantes si deben ser valores un poco más grandes, ese 1.3, entonces fíjense los valores 0.14, 0.12 siguen siendo bastante pequeños, pero fíjense que la distribución va a cambiar si es un TIN o un TIC, es por aquello de los esfuerzos cortantes que se están considerando o no, que son muy representativos, no son muy representativos, al menos que estén modelando placas, si estamos viendo planchas, eso es muy importante, en la cara superior, ahora fíjense, yo siempre verificaría un esfuerzo máximo, ¿verdad? en la cara superior y yo le digo ok, entonces fíjense, en la cara superior, si ya yo tengo esfuerzos aquí, por ejemplo 5.94, 6, estamos hablando de 6.5, esto está bien con presión, porque está negativo, porque está negativo, las tracciones, esto está en la parte superior, entonces fíjense que yo puedo ir viendo los esfuerzos que están acá y saber si vamos a estar tanto de tracción como presión dentro de las losas, y además ese valor, si yo agarro por ejemplo el F'C del concreto y le digo el 10%, yo puedo decir que el 10% es lo máximo que va a aguantar el concreto a tracción, entonces fíjense que ya yo sé que, por ejemplo, aquí estamos con presión, vamos a ver la parte inferior, que es la que estaría a tracción, visualízame el bottom face, la cara inferior, y los colores que tendremos en el bottom face, fíjense que son valores positivos, son los valores de tracción, entonces fíjense, la losa tiene en tracción en la parte inferior, 6.02 kilos por centímetros cuadrados, está dentro del rango, porque por ejemplo, si nosotros agarramos un concreto 110, le sacamos el 10%, estamos hablando de 21, si hablamos del 5%, estamos hablando de 7, entonces fíjense, si no estamos llegando, no nos estamos consumiendo la tracción, que es realmente soporta el concreto, el concreto tiene una capacidad de la tracción, que está en el orden del 10% de la máxima compresión, eso quiere decir que nosotros en nuestra losa, no debería estar presentándose los agrietamientos, por efectos de tracción, ahora, que es lo que si tenemos que estar pendiente, de la tracción, el efecto por retracción y temperatura, que para eso nosotros colocamos las mallas, o estamos pendientes de las cuantías mínimas, fíjense que el acero que nos daba aquí ahorita, casi que 2 cabillas de media cada metro, y listo, suficiente, entonces nosotros tenemos que estar procurando ese valor que calculamos, tenemos que revisarlo con el acero mínimo de una losa, de espesor tanto, tanto, eso lo podemos hacer con la misma hoja de excel que hacemos para viga, y genera la cuantía mínima, y hay una cuantía mínima por retracción y temperatura que también debemos tener en cuenta en estos casos, fíjense que es bastante simple, ahora, que es lo importante en una revisión de un esfuerzo máximo, que ninguno de estos valores que esté aquí sobrepase, por ejemplo, en tracción el 10%, si sobrepasa el 10%, estaríamos pendiente que, hey, tenemos que poner a cero, y eso seguro que si estamos en un espesor muy delgado, nos va a dar aquí valores altos, y nos va a fallar, y en caso de las caras de compresión, tenemos que estar pendiente que no se sobrepase la capacidad máxima de compresión que tenga el material, si nosotros quisiéramos normalizarlo, nosotros le decimos aquí, normalizar de acuerdo a los esfuerzos, fíjense los valores que nos estaban apareciendo ahorita, y le digo ok, ahora fíjense que acá, él está consumiendo el 0.28%, 8.4% de la capacidad que tiene en esa cara de resistir, o sea, no estamos llegando sino al 2.8% de la capacidad, tenemos todavía el 10%, por eso es que es importante saber esto, porque aquí usted puede detectar si el elemento va a estar presentando grietas, o puede estar presentando problemas de punzonado también, ahora en este caso no tenemos nada que punzonar acá, si tuviéramos agua aquí, pudiésemos tener una fuerza y ver si la fuerza, que es el esfuerzo que se genera alrededor de ella, es más superior a los 210 kilos por centímetro cuadrado, si es así, estaríamos hablando de que el espesor es insuficiente, o tendríamos que mejorar la calidad del concreto, esas son las acciones que hay que estar tomando, esto es por puro carga variable, algunas cosas se verifican por combos de servicio, y otras se verifican por cargas de servicio, y otras más últimas, revisar el máximo absoluto, bueno, ahí verifica usted todas las condiciones máximas, estas son las máximas, y estos son los máximos B de corte, bombices, repito, es para elementos dúctiles nada más, si usted va a manejar una plancha de acero, no utilice ninguno de estos, sino solamente usar los de bombices, que son los que son para elementos dúctiles, aquí es Sb+, entonces fíjense que ya tendremos dibujos diferentes, esto está en este porción, el corte está sobre, 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 muy, 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 muy sobresogado, con respecto a lo que se está colocando, le vamos a quitarle acá, la normalización, y aquí le vamos a poner la carga última, y verificar, aquí estamos viendo que tenemos, ¿qué? 0.13 kilos por centímetro cuadrado, 0.014, 0.16, ven que es la de los valores allí, eso quiere decir que, bueno, mi predimensionado inicial de 20 centímetros de losa, es bastante cómodo, y está bastante sobrado para esos mismos 500 kilos, para esa estructura, en particular, eso quiere decir, nos está demostrando también, que los mismos códigos nos están obligando a que tengamos valores, razonables dentro de nuestro proyecto, esos 20 centímetros que tenemos de espesor, también nos va a garantizar poder distribuir una cabilla, por lo menos de media, que es lo que ahora la norma dice, que como mínimo deberíamos tener nuestras losas, distribuidas ahora la separación mínima, pues, máxima de 25 o 30 centímetros, estaríamos hablando de 35 o 40 centímetros, dependiendo de las condiciones que tengamos de distribución de acero, pero, ya, en esos parámetros funcionados, todo eso va a estar chequeando, igual que la flecha, este, las condiciones que podamos tener del proyecto, van a depender de lo que estemos haciendo, fíjense que, ya sea cualquiera de las mesitas que vaya a considerar, en el caso de cualquiera de los cálculos, tiene que estar pendiente, que algunas tienen las limitantes, y otras no, sobre todo el membrana, ojo, yo he visto proyectos que hacen con membrana, y eso es un error super garrafal, ¿no? Ahora, hay condiciones, por ejemplo, en el ETABS, en que, por ejemplo, vamos a poseer aquí un caso nuevo cualquiera, vamos a ver aquí rápido, lo que quiero ver, es que cuando uno vaya a definir, las secciones de SLAB, en el ETABS, que es un SLAB, o un DEC, nosotros ponemos un SLAB, nosotros vamos a modificar esto, nosotros tenemos las posibilidades de membrana, pero esta membrana, funciona de una manera diferente a esta, si nosotros la sabemos manejar, si nosotros decimos, que bueno, es una membrana, en la que va a tener un uso especial, de distribución de carga, pudiese ser utilizada, como para una losa de entrepiso, cosas así, pero, mi recomendación es, siempre hágalo con un SHELTIN, o un SHELTIC, estas son las condiciones, si yo hago un SHELTIN, fíjense que él ya sabe, que va a distribuir uniformemente, en las dos direcciones, y si es un SHELTIC también, esta membrana, que está aquí, más que membrana, trabaja como un PLATE, porque va a distribuir la carga, en una de las direcciones, entonces bueno, si quieren hacer la prueba, repiten el ejercicio, que se hizo con el SAP, pero bueno, en este caso son tres mesitas, nada más un SHELTIN, SHELTIC y un membrana, este Lager es para condiciones no lineales, para poder evaluar las condiciones no lineales, ahí nosotros pudiésemos, nos va a pedir hasta pedir el acero, si lo quiero a cierta distribución, fíjense que aquí yo puedo incluir las barras, la separación que tiene, el recubrimiento que tiene, y yo puedo evaluar la losa, ya con el acero que tiene puesto, lo único y bueno, que hay que hacer aquí, un análisis no lineal, para poder evaluar esas condiciones, y hay que tener conocimiento, en este sentido, si estamos haciendo una simple evaluación, pudiéramos hacer la evaluación, calcular las flechas, verificar que las flechas en sitio, sean las mismas, que se nos están generando en el modelo, para que el modelo sea, esté validando la condición en el campo, y la de campo valida, el modelo matemático, y de esa manera, nosotros simplemente vamos a hacer un chequeo de momento, y verificar si la cuantía de acero colocada, es la misma cuantía de acero necesaria, entonces fíjense que no es una cosa, tampoco del otro mundo, podemos hacerlo de manera sencilla, con un software o con el otro, entonces no sé si tenemos alguna otra pregunta, una pregunta acerca del ejercicio que realizamos hoy, o alguna, algo que quieran agregar a esto, este ejercicio, yo vi una explicación hace mucho tiempo, claro, una cuestión más resumida, sobre las losas, shelting, y todo esto, ese video todavía debe estar, en la red, en YouTube, fue generado por el ingeniero Nelson Morrison, hizo eso, pero una versión de esa, mucho más anterior, pero es el mismo principio, es la misma condición, entonces bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda, si no, para dar por finalizada la clase del día de hoy, entonces bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy, hasta luego, que descanse, que descanse, que descanse, Gracias.